... Sin haber obtenido una solución a las demandas que plantea el sector, los transportistas autoconvocados decidieron levantar el acampe que desde hace cuatro días venían realizando en la plaza Dardo Rocha para continuar con la protesta en las rotondas de acceso a Necochea y Quequén. La decisión, a la que se consideró como un gesto de buena voluntad, se adoptó en una asamblea al aire libre, luego de una reunión que una comisión de camioneros mantuvo con el presidente del consorcio portuario, Jorge Álvaro. En el encuentro se avanzó en lograr la conformación de una mesa con la participación del acopio y demás sectores vinculados con la cadena agroexportadora. Los autoconvocados se retiraron conformes, pero insistieron en reunirse con los acopiadores para abordar temas de la problemática local. El presidente del consorcio nos atendió muy, pero muy bien. Acá el único problema que se presentó es que no vino el centro de acopiadores a la reunión, una de las partes que tiene que tomar alguna decisión, y nosotros un poco nos sentimos mal por eso. No estamos muy de acuerdo con que tengamos que venir a una reunión donde no nos llevamos nada bajo el brazo, otra vez lo mismo. Este hombre sí nos da la solución de querernos juntar, pero hasta que no se junte el centro de acopiadores y venga y discuta algunos puntos. Algunos de los puntos a tratar con ese sector pasan por dejar de abonar el costo de estadías en las playas de estacionamiento y acortar los plazos por el pago de fletes, entre otros planteos. Ellos tienen que estar de acuerdo en los puntos que estamos tratando, porque eso es a nivel local, no es a nivel nación ni provincia. Nosotros venimos ya arrastrando esto hace años. En el 2018 estuvimos 17 días parados, que no nos sirvió a ninguno. Ellos se comprometieron tanto en ayudarnos y, bueno, nosotros confiamos en ello. Y, bueno, una vez que salimos de las manifestaciones, se olvidaron que nosotros existíamos. El primero son las playas, porque acá nosotros no tenemos tiradas como tiene el puerto Bahía, como tiene el puerto Rosario. Nosotros acá de un lado tenemos el mar y del otro lado, la tirada más larga, son 80, 90 kilómetros. En tanto, ayer por la tarde, en una reunión en el Ministerio de Transporte de la Nación, se acordó un aumento del 22.5% para la tarifa de referencia del transporte de granos de cereales y oleaginosas. En la llamada mesa de negociación participativa estuvieron funcionarios nacionales, a copiadores, dirigentes de la mesa de enlace y las cámaras de transportistas. No participaron los camioneros autoconvocados. Con relación al conflicto, Álvaro expresó que Puerto Quequén es un perjudicado lateral, no teniendo injerencia en la resolución del mismo, aunque se mostró predispuesto en colaborar institucionalmente para hallar una solución. Van a pedir colaboración de todo lo que socialmente rodea, digamos, a este conflicto, para ver si pueden lograr sentarse a negociar, a conversar con los otros interlocutores, que básicamente es el centro de copiadores. Nosotros intentamos hacer una reunión ayer y fracasó. Fracasó, la reunión iba a estar compuesta por la representación de los sectores primarios de la producción de grano, que está representada aquí en el directorio, por la representación de las terminales portuarias y los acopiadores, que eso sería genéricamente el sector dado de carga, ¿cierto? Y por el otro lado, los que han venido ahora y nadie más. O sea, nosotros en ese planteo actuábamos como anfitriones y con la aclaración de que no íbamos a ser garantes de nada, que ya empezar a hablar ya era un gran avance. Hay condimentos locales que deben ser abordados a través del diálogo con todos los sectores, puntualizó el presidente del ente portuario. Los acopiadores ayer anunciaron que no iban a venir a la reunión hasta que no se decidiera lo que se decidió finalmente ayer en Buenos Aires. Ahora yo creo que no hay ninguna excusa para que no... Porque acá hay condimentos locales del conflicto, no es nacional exclusivamente. Álvaro también consideró que no se debe pelear con el intendente, en alusión a lo sucedido ayer en la acalorada reunión desarrollada en el municipio. Con toda prudencia les dije que pelearse con el intendente a ellos no les sirve de mucho tampoco, porque las limitaciones son obvias. Concretamente el tema del estacionamiento. Es un problema serio para ellos y para mí, a mi modo de ver, por el volumen de dinero que significa, no es un problema de ninguna difícil resolución. La asamblea que acordó levantar el acampo en la plaza para continuar con la protesta en las rutas pretende que el municipio no proceda a labrar actas de infracción por el corte de calles con las pesadas unidades, advirtiendo que si ello sucede no tendrá ningún tipo de reparo en retornar al lugar con la presencia de un número mayor de camiones. Tras desmontar una carpa instalada frente a las puertas del Palacio Municipal, comenzó de manera lenta a producirse la desconcentración de los transportistas. Lo hicieron a través de una ruidosa caravana por la avenida 59 y otras calles, que durante su recorrido incluyó a la sede del Centro de Acopiadores de Cereales. ¡Gracias!